Hazle un poco así a la manta, aunque para que parezca que la has colocado. Esta no tiene etiqueta, esta tampoco, pero es así. Una sí y una no, da igual. Venga. Pásale un poco la mano ahí y empieza, venga. Venga, dale. Voy muy despacio. No, voy para perfecto.